El primer congreso de Dimensión Ambiental y Currículo Universitario es un esfuerzo que viene haciendo la universidad en cuanto a la integración de la dimensión ambiental a las currículas universitarias. Es un trabajo que se viene haciendo desde el 2011, estamos trabajando con los profesores, con los administrativos, y eventualmente también llegaremos a los alumnos. Y finalmente el tercer encuentro de educadores ambientales, que es un evento que tenía 16 años que no se llevaba a cabo, lo estamos retomando porque reconocemos la importancia que tiene el educador ambiental en la época en que vivimos y en la sociedad en la que tenemos que desarrollarnos y en la cual queremos tener un efecto y un impacto importante. De tal forma, estos eventos los estamos haciendo con mucho esfuerzo. Esperamos que de aquí salgan cosas importantes, que de aquí tengamos un buen diagnóstico y que podamos seguir avanzando para que el impacto que tiene la universidad en la educación de todos nuestros jóvenes sea oportuno y bueno. En cuanto a la administración pública estatal, es muy importante esa transversalidad en términos de que lo ambiental, independientemente de la carrera en la que ustedes están incrustados, es muy relevante que sea un elemento, un elemento con todo peligro lo voy a decir, para el desarrollo, el desarrollo de cada uno de nosotros. y comentarles, bueno, celebrar con ustedes en el sentido la simultaneidad de varias actividades y que estas varias actividades pues tengan que ver con la percepción que tienen ustedes, a la vez de hacer el esfuerzo para la revisión de curricular y cómo debía el tema ambiental como tal para permear en la actividad de cada uno de ustedes, de nosotros, de la sociedad, comentar, ser visores de lo que está ocurriendo en nuestro territorio y evidentemente con esa libertad que la universidad permite, que de alguna manera nos permite a nosotros que tenemos una agenda de repente muy lineal o tenemos una agenda muy concreta en términos de nuestros cumplimientos. El saber que ustedes están moviéndose en un campo un poco más amplio y que además nos traen información para sí mismos ir mejorando los sistemas de información, pues es valioso. Que sepan pues que es de nuestro interés, es de nuestro interés seguir, celebramos pues el evento como tal. La verdad es que no me queda más que felicitar a todos ustedes jóvenes, reconocer el trabajo de los compañeros profesores que están aquí, dado que este tipo de eventos es lo que nos permitirá finalmente aterrizar toda esta serie de ideas, de trabajos, en esa parte que nos permitirá realmente tener un impacto en la sociedad, que es la modificación precisamente del currículum en la formación de todos nuestros egresados, esa parte que nos permitirá ofrecerles a ustedes para que cuando egresen tengan una formación más completa. actualmente, de manera institucional, se está desarrollando un proyecto en el cual se están integrando varias dimensiones a una materia que va a ser transversal en todos los programas educativos. Una de esas dimensiones es la dimensión ambiental. Y este tipo de trabajos deberá de impactar de manera importante en ese proyecto que se está conformando para que, pues, esperemos que en el próximo ciclo se pueda ofertar ese tipo de materias, donde además de la dimensión ambiental se verán algunos otros aspectos básicos como ética, cuidado personal o nutrición, y algunas otras cuestiones, por ejemplo, algo de derecho, para que ustedes sepan de qué se trata una demanda civil, qué sé yo, otras cuestiones que luego nos enteramos que surgen y nos espantan porque no sabemos, no tenemos idea de qué se tratan. Ese tipo de trabajos es solamente posible si tenemos la intervención del personal académico que tenemos aquí y el apoyo de ellos en ese grupo que seguramente van a ser llamados a la brevedad para que se pueda realizar este proyecto. Esa es una intervención que quería mencionar porque de manera institucional se está desarrollando y en paralelo a este trabajo, ese proyecto. Y siendo las 9.32 horas del día 12 de noviembre de 2014, es un honor para mí declarar inaugurado el primer foro estudiantil por una sustentabilidad universitaria y el primer congreso de dimensión ambiental y currículum universitario y tercer encuentro estatal de educación ambiental 2014 organizado por el Plan Ambiental Institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, deseando éxito en las actividades que inician el día de hoy y esperando se alcancen los objetivos propuestos. Muchas felicidades a todos y mucho éxito. Gracias por ver el video.